El próximo 24 de septiembre se entregarán los Atlas de Peligros Municipales a 11 municipios del Estado, evento que será encabezado por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, así lo dio a conocer José Tiburcio Solís Martínez, coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Durante la rueda de prensa Logros 2019-2024, Solís Martínez indicó que este documento permitirá a las autoridades estatales y municipales delimitar las zonas susceptibles a inundaciones, las áreas seguras, así como el personal y equipo con el que se cuenta para poder hacer frente a una contingencia. De igual forma, la firma del convenio de colaboración para la elaboración del Atlas de Peligros Municipales, mismos que se firmó el pasado 3 de marzo del 2022 con los 17 presidentes municipales y como invitada especial, el licenciado Carlos Manuel Merino Campos, gobernador del Estado de Tabasco y la licenciada Laura Velázquez Salsúa, coordinadora nacional de protección civil, del que de los 17 municipios que conforman el Estado, se enfatiza la individualización del municipio de centro que conllevó a la suscripción del convenio y colaboración para la actualización del atras de riesgos. Y 11 municipios, siendo estos Balancán, Cárdenas, Centla, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa, Nacajuca, Paraíso, Teapa y Tenosique, obtendrán en los próximos días su Atlas de Peligros Municipales, lo que permitirá tener una radiografía de los puntos más vulnerables de cada uno de los municipios. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.